Hoy martes en el podcast y en el canal, ya saben, segmento de entrevistas muy interesante. Arrancamos con una entrevista a Laurelena Calvache, una experta en recursos humanos, que nos va a contar los mitos en esta área. Así que si quieres escucharla y verla, te invito a que lo hagas hasta el final. Emprendedoras, episodio 247. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, como las que vamos a tener el día de hoy, maravillosas. Y primero quisiera dedicar el podcast a todas aquellas personas que están pensando en contratar a alguien a su nómina. De pronto, como emprendedores, como pymes, la empresa está creciendo, necesitamos incorporar a nuevas personas y están en esa fase de a qué persona, cuál es el mejor perfil que yo pueda adaptar a mi empresa. De eso vamos a hablar porque nuestra querida invitada, ya le vamos a dar la palabra, es especialista en el área de recursos humanos. Pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, la academia para emprendedores. El Netflix de los emprendedores porque cada día estamos sacando clases nuevas. Ustedes ya saben, el día de la semana anterior arrancamos con el curso de marketing digital y estamos en la clase número 7 en la cual vamos a hablar sobre el Inbound Marketing, esta estrategia maravillosa de marketing, esta nueva estrategia de cómo llegar de manera pasiva, más relajada y que la audiencia, nuestro cliente, nuestro nicho de mercado sepa en realidad que nosotros somos los expertos en el área en el que queremos ser expertos. Pero bueno, así que echarle un vistazo, realmente está estupendo. Así que ahora sin más ni más, vamos a empezar y voy a dar la cordial bienvenida a Laurelena Calvache. Laurelena, qué gusto, bienvenida. Qué gusto estar acá en este espacio, Katy. Me parece fabuloso que hayan estos espacios para la mujer emprendedora. Así que te felicito y felicito a todas las personas que están involucradas en este maravilloso proyecto. Me encanta que me hayas invitado y aquí estoy con mi poca o mucha experiencia pues para responder a las inquietudes y aportar lo que pueda aportar. Muchísimas gracias, Laurelena. Nada de pocas. Usted tiene muchísimos años de experiencia. Es una mujer maravillosa en el área de recursos humanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años atrás en una empresa donde Laurelena era la gerente regional de recursos humanos. Así que tenemos una persona en realidad al otro lado que nos va a aportar muchísimo en el área de recursos humanos. En todo caso, Laurelena, mil, mil gracias por dedicar este valioso tiempo. Sé que en su tiempo es valioso y está ahí ahora dando cátedra en una universidad igual prestigiosa acá en Quito, Ecuador. Pero en todo caso, robarle esos minutitos para que comparta con la audiencia estos mitos realmente, ¿no? A veces nosotros como emprendedores, si bien es cierto, tenemos que cada día batallar en diferentes áreas. ¿Qué es la administrativa, recursos humanos, ventas, logística? Y pues no nos las sabemos todas. Entonces, ahora justo vamos a entrar en esta área de recursos humanos cuando hay esa necesidad de contratar a alguien. ¿Cuáles serían de pronto las fallas que podemos cometer? ¿O cuáles son esas cosas que podemos mejorar para incorporar a un recurso humano apto de calidad y que ayude al crecimiento de la empresa? Pero antes de entrar en detalle, quisiera que por favor, Laura Elena, yo le conozco y le tengo muchísimo cariño. Se presenta a la audiencia. ¿Quién es Laura Elena y a qué se dedica ahora? Bueno, encantada. Soy Laura Elena Calvachi. Como comenta Katy, transité por el área de recursos humanos 27 años antes de ingresar a la universidad. Fui responsable, directora de recursos humanos de una empresa grande que muchos deben conocerla y mesa. Cuando era de General Motors, estuve ahí. Y soy de grandes, largos amores. Ahí estuve 13 años. Empecé como pasante, que es otro de los mitos que podemos hablar. Claro. Y luego pasé a la multinacional IMSSAD en ese momento. Cuando yo salí era Global Crossing o Level 3. Ya era Level 3, me parece. Y allá estuve como directora de la región andina. Al principio como vicepresidente de recursos humanos de la sucursal de Ecuador. Y luego como directora regional andina de Colombia, Ecuador y Venezuela. Siempre en el área de recursos humanos. En mi preparación, soy doctora en psicología industrial. Graduada en la Universidad Central. Tengo una maestría, dos maestrías en alta gerencia de recursos humanos. Las dos en España. Tengo una certificación de coaching con la ICC de Londres. Y una certificación de programación neurolingüística con la ITA de España. Y con John Grinder. Y quizá dentro de las credenciales, dos diplomados. Uno en Chile, en la Católica de Chile, sobre productividad y calidad. Y está sonando feo esto de los títulos que yo creo que no es lo más importante. No, no, para nada. Más bien, para que sepa la audiencia del otro lado. Siempre con la humildad que le caracteriza a la Aurelena. Pero no quita que justamente tenemos una aminencia. Que somos privilegiados acá en el podcast. Que tenemos a usted como una experta en el área de recursos humanos con alta capacitación. Y que nos va a ayudar muchísimo. Y de manera gratuita. Porque este es el objetivo, ¿no? Que el podcast llegue a muchas partes del mundo. Y de hecho, nos escuchan desde Estados Unidos, España, Argentina, México, Colombia, Chile, Argentina. Así que, más bien, continúe, por favor. No, me motiva escuchar lo que buscas. O sea, el objetivo me parece importantísimo. Y si aporta, pues sí. Quizá para terminar, tengo una formación en alta gerencia en Costa Rica. En el INCAD de Costa Rica. En el IDE de Quito. Y soy una enamorada de la lectura. Enamorada, apasionada con el tema. Eso respecta a mi vida. Y en los últimos siete años, porque dejé la empresa privada para pasar a la universidad. Que ha sido una de mis pasiones siempre. Tú recordarás, Katy. El cariño, el cuidado que yo ponía a los programas de capacitación. Porque me apasionaba, me apasionaba eso. Y, pues, siempre quise dar clases desde chica. Desde que era estudiante en la universidad, daba clases en un colegio. Y ahora estoy siete años trabajando a tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito. Dando tres temas que me gustan. Obviamente, recursos humanos que son parte de mi vida. Liderazgo, que es un tema que me apasiona. Liderazgo, el tema de mi emoción es la cátedra que doy. Una de las que me ha invitado a investigar mucho. Y el otro es comportamiento organizacional. Entonces, estoy acá siete años trabajando como docente y aportando en algunos programas aquí en la universidad. Perfecto. Un largo historial. Sí. Perdónenme que interrumpa, pero esta es una parte importante. Pero quizá la más importante es mi familia. Entonces, sí quiero comentarles un poquito. Por supuesto. Claro que sí. Tú sabes que, y eso recomiendo a las mujeres emprendedoras, el negocio más importante que uno tiene en la vida es la familia. Y, pues, es medio complejo para las mujeres de mi generación. Creo que cada vez va siendo mucho más parejo el esfuerzo con el hombre. A pesar de que tengo la suerte de tener una pareja maravillosa, no común. Tengo, estoy casada 35 años. Tengo tres hijos. Tres hijos. Y no fue fácil el poder combinar la exigencia de la vida privada, el transitar dentro de una empresa que eminentemente era de hombres. Cuando trabajaba en Aimesa, creo que fue la primera mujer ejecutiva, o la segunda mujer ejecutiva mujer. Y luego éramos el 50%. Y ahora, bueno, pues, tuve mis tres hijos. Mi hijo mayor tiene 33 años. Mi hija segunda 27. Y el último 24 años, los tres están muy bien. Y para mí ese es mi mayor credencial. Mi mayor credencial ver que mis hijos están muy bien. Así que eso es, una mujer enamorada de la vida, que cree profundamente en la abundancia. Mi filosofía de vida es la abundancia. Cuando tú das, tú entregas, pues, todo es un interactuar. El mundo te devuelve lo que tú das. Si tú vives en escasez, pues, el mundo será escaso. Eso es. Qué lindo, Laurelina. Muchas gracias. Mil gracias por compartir también esa faceta personal muy válida, porque justamente hablamos, de hecho, en la intro, cómo equilibrar entre ser una madre feliz, porque el objetivo es disfrutar nuestra maternidad, vivir de nuestro, aprovechar y guiar a nuestros hijos como madres, ¿quién más que nosotros para estar guiándoles a ellos? Y también la fase de emprender, de trabajar. Y como usted bien decía, ¿no? Al inicio, un poco complicado el tema, y ahí podríamos hablar de uno de los mitos también, de que antes más se contrataban a los varones, aunque no necesariamente hubiera sido de mejor perfil que la mujer, pero solo el hecho de ser mujer ya le discriminaba para muchísimos cargos. En todo caso, el desafío, ¿no? Desde muchos años ya integrar, pertenecer a una nómina de una empresa donde la mayoría de personas eran sexo masculino, ha sido un reto muy desafiante. Y bueno, todo ese bagaje de experiencias, de criterios, es lo que queremos ahora compartir. Y entrando yo un poquito en materia, Laura Elena, ¿cuáles podrían ser, hablando de esto que decimos también del tema del género, otros mitos que se ven plasmados en el área de recursos humanos? A ver, vamos a ir hablando así con esta naturalidad que tú planteas que me encanta. Uno que creo que está muy presente ahora es pensar que la gente que pasa de los 35 años está vieja. Y de hecho, nos atrevemos, qué pena decirlo, pero tú puedes ver anuncios en la prensa donde dice se busca persona no mayor a 35 años. En algún país debería ser penado eso. O sea, quiere decir, que supera los 35, estás muerto. Entonces, un mito que existe y que está muy acá es pensar que la gente menor a 35, que la gente joven, entre comillas, es la que produce mejor y la que nos da mejores resultados. Creo que esta podría, para las emprendedoras, no solo para las mujeres, para cualquier emprendedor, entender que la plenitud del ser humano puede estar en los 40, 50 años, sobre todo cuando estamos hablando de una expectativa de vida que cada vez es mayor. Claro. 85, 90. Acabo de ver, justamente en mi clase del lunes pasado, de la anterior semana, acabo de ver un estudio hecho por Deloitte en México, donde una de las 10 tendencias, de macro tendencias, de avanzada de la gestión de recursos humanos, es reconocer y dar espacios a la gente de mayor edad y encontrar la productividad y todas las ventajas que este grupo de gente te entrega, porque ya no tiene al niño pequeñito que mueve su horario, está mucho más centrada la persona, mucho más serena, un background con un bagaje de conocimientos que puede entregar y relativamente joven, porque ahora las personas se mantienen, o nos mantenemos bien a los 40, 50 años. Claro, claro, justamente el tema de que ha alargado la vida y un tema interesante, ¿no? Ya ha pasado a cierta edad, ya pues los hijos están más grandes, ya no están en el tema que pronto pedir permiso, que se enfermó y nada, más bien los hijos están en otra faceta de la vida, y esa persona con toda la experiencia, más bien puede ser un ingreso a la empresa, hablando de decir, para aportar conocimiento, con experiencia, con estabilidad, con equilibrio, porque es una persona madura, ¿no? No es como cuando recién salen los chicos, los jóvenes de las universidades, con todo ese brillo, con todas esas ganas, pero con falta de experiencia. Así es, y con un problema grave que están enfrentando el gremio, o las empresas, que es la estabilidad, porque los chicos ahora buscan experiencias, y se mueven, cinco años les parece mucho, este otro grupo de gente puede darte la estabilidad que necesita, porque tiene que haber de todo, ¿no? La estabilidad que necesita cierto espacio de la empresa, sí. Qué interesante, interesante el tema de estabilidad, ¿no? Porque, bueno, hablando de empresas productivas, y en general, y todos los procesos, ¿no? Cuando una empresa, con una persona, entra a una empresa, la empresa tiene que invertir un cierto tiempo en un proceso de inducción, entonces cuando hay bastante rotación de personal por diferentes situaciones, eso hace que se eleve los costos de la empresa, porque tiene que estar constantemente buscando a personas, constantemente nuevamente en el proceso de inducción, y no hay una maduración, no hay un crecimiento interno de toda la empresa. ¿Cómo podríamos nosotros, cuáles serían esos tips que nosotros como emprendedores, como pequeñas empresas que estamos arrancando, que de pronto ya nos quedan cortos algunas áreas, como decía, que ya no manejo porque justamente estoy creciendo, necesito ya comenzar a delegar. ¿Cómo yo puedo darme cuenta, Laura Helena, en qué momento tengo ya que comenzar a delegar? ¿Y qué debería yo hacer? ¿Cómo debería levantar de alguna manera el perfil de esa persona, de esa nueva área que necesita? Bueno, creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Las personas tendemos a pensar que no está lista, y creemos que solo el jefe piensa que estoy listo yo, y no, 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 la persona que contraté todavía no, es un cachorrito, no puede. Entonces, eso es un círculo vicioso que hay que romper, desde la sabiduría que tú dices, ok, yo lo voy a hacer ahora, y la mejor forma de romper, no existe un momento mágico de decir, o un indicador, ya está listo. Tú lo percibes, tú lo sientes, porque encargas ciertas cosas pequeñas y lo resuelve, porque incluso la gente a veces, no siempre, porque nuestra gente no siempre dice lo que piensa, está con unas ganas inmensas del desafío, pero se queda calladito, es más considerada. Entonces, viene, es necesario más bien que venga la iniciativa desde el dueño, desde el jefe, y diga, mira, y la mejor oportunidad son las vacaciones. Las vacaciones hay que irse, que entre otras cosas, recomiendo que los dueños de las empresas tengan vacaciones, porque son los que no suelen tener vacaciones, y el cuerpo necesita, como toda máquina de mantenimiento. Entonces, decirle, mira, voy a salir de vacaciones, y quiero encargarte. Y esta es una oportunidad brillante, darle indicaciones, y dejarle tranquilo, con la posibilidad de que yo cometí errores, y también puedes cometer errores, no estimularle los errores, pero sí dejarle tranquilo, y darle esa oportunidad. Cuando tú regreses, vas a darte cuenta, por supuesto que debes dejar controlados los temas, para que no haya un incendio, no vas a dejar expuesta tu compañía. Puedes darte riesgos controlados, pero el mejor momento es, cuando tú sientes que tienes ya más cosas, cuando ya no puedes. Es el momento de empezar a delegar, y quizá un poquito antes, empezar a prepararte. A la persona que está más cercana a ti, la persona que muestra ganas, porque el 50% del éxito de alguien, es que muestre ganas, aunque no sea un experto. Si tiene ganas, tiene el 50% ganado. Que tengas iniciativa como tal, ¿cierto? ¿Cómo? Que tenga iniciativa. Que tenga iniciativa. Si quien pide pista, es el mejor candidato. Y si yo ya siento que no puedo, ese es el momento. Si es que por alguna razón no puedo, no tengo a alguien, ahí tengo un punto flaco. Tengo que contratar urgente a alguien que me pueda dar un respiro, porque puedes caer en este síndrome de quemado, que deben explicar, donde la gente no se da cuenta al principio, deja de dormir, empieza a sudar, empieza a estar irritable, no puede más, y no tiene a nadie a quien delegar. Entonces, antes de eso, cuando la empresa empieza a crecer, es saludable tener a alguien que le contrates con una visión a más largo plazo. Alguien que no solo sea para el puesto, sino que esté en condiciones de ir más allá. Bueno, sí que es importante, ¿no? Tener esa visión a largo plazo, sentir que nosotros no somos, o sea, si bien es cierto, los emprendedores podemos arrancar la empresa, ser el motor, la que tenemos la visión, por dónde queremos que vaya la empresa, pero llega el momento, justamente como usted dice, el tema de estar en ese momento de quemado, en que yo en vez de hacer que crezca, crezca muchísimo más, puedo detener los procesos, porque pienso o no me he dado cuenta de que debo ya comenzar a delegar. Entonces, para esto sí se necesita obviamente tiempo para comenzar justamente a preparar a otras personas, ¿no es cierto? A ver, a darme cuenta que hay ciertos procesos, bueno, no sé si estaría bien, ahí la pregunta, estaría bien primero comenzar a delegar procesos repetitivos, procesos prácticos, donde de pronto no hay mucho que pensar en el buen sentido, me refiero, para que la persona vaya desde abajo, entendiendo cómo funciona una empresa o un emprendimiento, para ahí sí vaya entendiendo más los procesos, ¿podría manejarse así? Yo recomendaría que se haga un proceso previo antes de soltarle, más bien que te acompañe, que vaya junto a ti, y que tú le veas contigo, claro, me parece buena idea que empiece con procesos un poquito más básicos, pero que vaya contigo al lado al principio. Entonces, es momento de prepararte, vas a ir conmigo, y tú vas a dirigir esta reunión, y yo estoy al lado, o sea, cometes un error, te apoyo, soy tu salvavidas, pero yo le voy viendo, le voy viendo, un mes antes, dos meses antes, dos meses antes de soltarle, y la persona, y ojo, que no se tiene que ser punitivo de castigar al primer error, porque donde hay prisión, no hay innovación, cuando tú castigas el error, la gente recibe el mensaje de que, cuidado, mejor no te metas, entonces, cometiste un error, y no es lírico, cometiste un error, listo, no es que te voy a permitir diez de los mismos, pero aprendiste, ahora eres más valioso, aprendiste. De hecho, hay una anécdota de, no sé, no me recuerdo el nombre de la empresa, que cuando un cliente, perdón, un empleado se equivocaba, tenía que quedarse, no es que tenía que irse, tenía que quedarse, solventando ese problema, y socializando con el resto de la empresa, el error que tuvo, para que ese error, o sea, haya una madurez, tema cultural de la empresa, para que todas las personas que están alrededor, sepan que ese error se dio, y que no se debe volver a hacer, y normalmente actúamos al contrario, no, no, tuviste este error, no, como bien se menciona, le castigo, y se va coartando la innovación, muy, muy importante la innovación, en cambio, para poder crecer como emprendedor. Claro, porque uno tiene que entender que no hay fracaso, hay aprendizaje, y si uno tiene esas premisas como empresa, no hay fracaso, ¿qué aprendiste? El punto está en la intención, cuando percibimos que alguien se equivoca, con una intención positiva, no pasa nada, cuando alguien está distorsionada, su intención, ahí es lo que uno, porque a veces es bueno podar, me pasé a otro tema, pero es bueno podar también, si tú encuentras a alguien que no está alineado a tus valores, alguien que no tiene buena intención, y has dado una, dos, tres oportunidades, también hay que podar como el césped. Claro, lo que no está bien, para que no dañe al resto. E incluso en esos casos, es el único caso que yo recomiendo que incluso se publique, porque cuando tú corriges un error, hazlo a solas. A solas, cuando premies, cuando felicites, hazlo en público, cuando hables de alguien bien, habla con nombre y apellido, cuando hables de alguien mal, háblalo como una anécdota, pero en estos casos que necesitas dar un ejemplo, una formación de ejemplo a los restos, tienes que decir, Pepito, Pérez, se va de la compañía, porque ha pasado esto, y la gente tiene que saberlo, porque es un aprendizaje para el resto. Claro, claro que sí. Qué interesante, Laura, el tema de premiar en forma pública, justamente para elevar, porque no todos los incentivos vienen económicos, sino justamente el que los de arriba reconozcan cuando algo se ha hecho bien, y contar como anécdota, ¿verdad? Interesante, cuando alguien se equivoca. Laura, ¿cuáles podrían ser esos tips que nosotros deberíamos en una entrevista, entender que esa persona que está al frente nuestro mostrándonos su hoja de vida, es una persona que tiene esa actitud? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué se le puede, cómo podemos darnos cuenta justamente que esa persona va a ser la que de pronto no tiene la experiencia que yo necesito, pero está con todas las ganas de aprender y de crecer con la empresa? Ajá. Bueno, inevitablemente en una entrevista de selección tenemos que hacer unas preguntas de verificación, que es un poco cotejar. Estudiaste unas preguntas de rigor, diríamos, y unas preguntas de opinión. Estas de opinión son las que más utilizan los entrevistadores, pero no son las que dan más valor. Para que la entrevista, las respuestas de opinión te den valor, tienes que tener muchísima experiencia, ser un experto. Entonces, preguntas de opinión es, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus? Entonces la gente dice, yo soy un capo. ¿Cuáles son tus fortalezas? No tengo nada. No, bueno, no pasa así exactamente, pero te pueden decir cualquier cosa. Claro. Entonces, está bien, y va a ver, hacerles preguntas como, ¿qué son tus objetivos? ¿Hacia dónde vas? También puede tener un speech la gente, sin embargo, tú puedes medir la forma en que lo dice. Pero las preguntas más, más importantes que aquí las quiero recomendar, es, muy bien, tú dices que eres una persona muy ordenada, cuéntame una experiencia donde me muestres eso. Y entonces la persona empieza a contar, y tú vas y le preguntas, y dices, ah, tú dices que eres una persona perseverante, cuéntame, por ejemplo, una pregunta fortísima es, cuéntame el proyecto más exitoso que tuviste. ¿Por qué? Y cuéntame un poco, ¿no? ¿Qué tuviste que enfrentar? ¿Y por qué lo consideras exitoso? Claro. Y preguntarle luego, cuéntame algo que regaste, que te fue fatal, el error más grande. Preguntas que le enfrenten a la persona, que no sean de memoria. ¿Por qué te debería contratar a ti? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un montón de gente acá? Por supuesto. Qué interesante, ¿no? Este tema, bueno, la experiencia va contando cómo, y yo me imagino que también el lenguaje corporal, cuica un montón. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta, dentro del lenguaje corporal, que una persona está mintiendo? ¿Me puedo dar cuenta yo? Es así, o bueno, o no de pronto quedarme confirmada, si esta persona me mintió, sino tener indicios de que como que algo no está tan correcto de lo que me dice. ¿Se puede saber a través del lenguaje corporal o cómo lo podríamos? ¿Cómo podemos identificar? Bueno, hay toda una información respecto al lenguaje corporal, pero hay pistas que a un seleccionador deberían preocuparle. Por ejemplo, alguien que no mire a los ojos. A mí me pasó dos veces, alguien que, y luego pude obtener referencias de alguien que, casi toda la entrevista estuvo mirando hacia abajo. O sea, y no lograba, puede ser timidez, pero es un gesto preocupante. Alguien que esté, que tú le haces una pregunta y esté extremadamente incómodo y se mueve muchísimo y topa las manos. O sea, son indicadores de que, hay información mucho más profunda como es la programación neurolingüística, el PNL. Claro. Que de otras cosas vamos a dictar una certificación esta próxima semana en universidad, donde tú puedes, de acuerdo al movimiento, pero no vamos a entrar a esas profundidades. De acuerdo al movimiento del ojo, tú puedes determinar si alguien está mintiendo. Cuando mueve para un lado, está creando, se está mintiendo. Cuando mueve para otro lado, está recordando. Entonces, sí, 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 y esto lo aprendemos. Quienes lo certificamos, aprendemos a ver. Entonces, el movimiento de los ojos te permite saber si está mintiendo o no. Yo diría que los movimientos, la intranquilidad, las re-preguntas, tú le re-preguntas otra vez y cuando la persona miente, cae, ¿no? Y cuando tú tienes, tienes una, una percepción de que hay algo que no está bien, yo, por ejemplo, utilizo y le digo, mira, voy a llamarle a este momento. ¿Qué crees que me diría la persona que, si yo le llamo? Que me dice, le voy a llamar a este momento. Y hay gente que me ha dicho, no, disculpe, no, no le llame, no es verdad. Entonces, algo pasa ahí. Claro, qué interesante, ¿no? Laura Elena, que gracias por estos tips maravillosos que nos, nos, nos comenta. Ahora ya, suponiendo que está esta persona ya recién entrada y todo, ¿cómo debería manejar, cómo se debería manejar, de forma muy light, no, no vamos a entrar en detalles de cada una de las preguntas, pero, ¿cómo se debería manejar un buen proceso de inducción? ¿Qué debería constar, qué fases debería constar para que esa persona realmente tenga la posibilidad de entender la empresa y pueda después justamente apoyar entendiendo bien la empresa? ¿Cómo se debería manejar? Respondo a esta pregunta que me haces con una cifra fuerte que la, que la da el autor Mondi. Las investigaciones demuestran que entre 25 y 30 por ciento de mayor productividad logra la gente que tiene inducción versus la que no tiene. Así que es un negocio que interesa y no importa que seas una multinacional o que seas una empresa pequeña. La gente como cualquier ser humano necesita que, es como que le invitas a tu casa y les entre. Entonces, él quisiera saber dónde está el baño, que le digas aquí es tu cuarto, este es aquí puedes tomar las sábanas, aquí hay papel higiénico, aquí está el baño, parecen cosas ridículas. Aquí está la cocina y si tú tienes sed, puedes tomar esta. O sea, tú no le invitarías a alguien a tu casa y le dirías, entre y vea lo que haga. Claro. Es generar confianza, ¿no? Tienes que generar confianza y tienes que generar. Escuchaba algo que, voy a ir más allá, escuchaba algo que me encantó de un experto en Disney que dice, dice el secreto de Disney es que cada uno de los pasos que tenemos en la empresa le hacemos una especie de show, una vivencia emocionante, le damos emoción a todo lo que hacemos. Yo diría que dentro de los procesos, uno de los que más cargado de emoción tiene que estar es la inducción, porque tú nunca te vas a olvidar de tu primera presentación, nunca de tu primera impresión. Es como cuando conoces al novio o a la novia, nunca te vas a olvidar lo guapo que estuvo, el guapo que estuvo ese día. Eso no va. Y esa primera imagen pesa en tu estado de ánimo y tu estado de ánimo pesa en tu productividad. Entonces, hay dos tipos de inducción. La una que es a la empresa, donde tú le muestras, voy a hacer la metáfora siempre con la casa, donde le dices, esta casa lleva cinco años, la empresa lleva cinco años, nacimos aquí, cuando estamos aquí en San Francisco, Santiago Gangotena, siempre cuenta la casita del 9 de octubre y es un rito. Todo el mundo sabe que es un símbolo, dice en la casita del 9 de octubre, todo el mundo se ríe. En el caso de tu emprendedor, dices, y nacimos aquí en la calle Loja y era nuestra, y entonces tú cuentas tus hitos. ¿Y qué son los valores? Aquí, entrevistaba una en la radio el otro día a una señora que había producido chifles, y decía, los valores aquí, nosotros no engañamos al cliente, nosotros le hacemos feliz. Entonces, le dicen los valores, los valores de esta empresa son estos, su amnistiedad, aquí tratamos bien a la gente. Decimos la visión, la visión es el momento de decir, esta es la visión. La visión y la misión no solo es para empresas grandes, sobre todo las chiquitas tienen que tener claro, la visión y la misión es, te da un poder, el poder de un ideal, de saber hacia dónde vas. Eso tiene que tener la inducción, visión, misión, valores, y contarte cosas básicas, cuánto vas a ganar, dónde vas a cobrar cada 15 días, cómo funciona, este es tu departamento, estos son tus compañeros, presentarle a los compañeros, y aquí diría, dependiendo del tamaño de la empresa, pero el que debe presentar a la gente no es recursos humanos, debe presentar el jefe, cada jefe. Cada jefe debe hacerse dueño de su gente, como un papá con sus hijos, presentarle, y luego viene la segunda parte de la inducción, que es enseñar el puesto, y hay que hacer algo organizado, esta segunda parte, algunos hacen la primera parte, pero esta segunda casi nadie le lanza al ruedo, y dice que aprendan a nadar nadando, y entonces no tiene ni libreta, ni esferos, y siéntate, así fui yo, y repiten su historia, en lugar de entender lo vital que es la inducción, ese es un área que deberían darle peso, unas últimas dos cosas. En esa etapa, yo le llamo un contrato emocional, no saben cómo pesa eso, les recomiendo, oyentes emprendedoras, no saben cómo pesa, el que yo le dé la mano a alguien y le diga, mira, te contraté, porque eres la mejor, aquí, como me pasó con, les voy a contar cortito una historia, en Aymesa, contraté un, un enderezador, un pintor de carros, la norma era que deben medir unos 72, era difícil nuestros obreros, pero entró uno de unos 50, entonces cuando yo le vi, él me dijo, sí sé, sí sé que mido unos 50, pero quiero que me dé un banquete, me dé la oportunidad, en resumen le di la oportunidad, fue el mejor pintor que tuvo Aymesa, y me acuerdo que me dijo, doctora, yo voy a ser el mejor pintor de esta planta, y con unos 50 de estatura, nunca, digo con nombre y apellido, para que si me escucha alguna vez sepa, Fabián Guamba, era el mejor pintor que tuvo Aymesa, era un contrato emocional, te doy la oportunidad, y tú das la mejor, no se olviden de hacer eso, y la última, no ofrezcan cosas que no van a cumplir, que no pase la inducción, que tú vas a tener incremento de sueldo, más bien excedan expectativas, ofrezcan lo justo, y si pueden dar más, déjenlo que sea una sorpresa, porque cuando tú no cumples, dañas, generas, afectas el sentimiento de la gente, y de la organización, y la inducción inicia el enamoramiento, tiene que estar súper bien preparado, la noche de, como la velada de bienvenida. Bienvenida. Ya, qué chévere, qué interesante, Laurelena, muchísimas gracias, yo creo que con estos valiosos tips, muy, qué diría yo, muy de sentido común, pero que a veces el sentido común, es el menos común de los sentidos, porque no le hacemos caso a la persona que entra, como dice, el tema de la inducción, es tan importante, en estas dos fases, tanto de que conozca la empresa, como tal, sus inicios, la visión, la visión, y la parte, incluso cómo va a cobrar, qué fechas, todo eso que te va a estar sumamente claro, para que él no esté con esa expectativa, bueno, será que cumple, no cumple, y el tema de cumplir lo que se ofrece. ¿Qué pasaría, y ahí voy el caso, que cuando una empresa está en problemas económicos, que pasa muchísimo, que van a quiebra, ¿cómo se debe comenzar a manejar, para que la gente sepa, que de pronto no es tema de mala fe, que puede haber casos, pero estamos hablando de algo puntual, que no es mala fe, ¿cómo se debe manejar esto, para que los colaboradores, también comiencen a entender, que es un proceso, que viene a menos en la empresa, o que ciertas cosas, que se les ofreció al inicio, no se les va a volver a dar, o por un tiempo no se les va a dar, ¿cómo se puede manejar eso? Veo que está agotándose la batería, así que voy a conectarla, pero abordas un tema importantísimo, y me invitas a recordar una frase, de un gran sabio, uno de los contemporáneos, cuya pensamiento ha sido estudiado, conjuntamente con Harvard, Javier Fernández Aguado, él tiene un artículo, que queda perfecto para tu pregunta, comunicar cura pacientes y empresas, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes problemas, lo que hay que hacer es, comunicar, 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 es como cuando alguien está con cáncer, la gente nos inventamos, que lo mejor es esconderle, cuando si la gente se entera, que tiene cáncer, puede tener el chance de luchar, de tener una vida, en la empresa mi recomendación, y si tienes problemas económicos, manéjalo, voy a conectarlo, perdón un minutico. Claro, no, tranquila, el comunicar también es algo importante, que deberíamos siempre manejarlo, ¿no es cierto? Ser transparentes en la información. Tenemos que saber, no quiero decir de ninguna manera mentir, tú tienes que buscar la forma, al accionista, al grupo directivo, tienes que dar mucha más información detallada, pero a todo el personal, tiene que darse la información, estamos en problemas, hay problemas, juntos vamos a trabajar, pero que no sea que el empleado se entere por el radio pasillo, o a veces de fuera, se entera que la empresa fue comprada. Me acabo de enterar que usted está veniendo, entonces, mi recomendación es, primero, el principio, Pepa, primero las personas, después los papeles, entonces, comunica, comunica, comunica a la gente, no deje de comentar, igual como te pasaría, siempre el ser humano, esa metáfora me sirve, igual como te gustaría a ti saber que tu familia tiene problemas, o no. Por supuesto, claro que sí, qué buena comparativa, y de hecho, en realidad, las empresas son como familias, cuando realmente hay una buena comunicación, y eso es lo que yo le decía a laurelena, que en el, y ahí es donde nos conocimos, en IMSS, se manejaba, mientras usted estaba en el área de recursos humanos, un ambiente familiar, donde la gente se sentía cómoda, todo el mundo arrimaba los hombros, bueno, realmente una buena empresa, eso como, como un punto aparte. Interesante, laurelena, mil, mil gracias por todos estos, tips maravillosos, que hemos planteado, he hecho un pequeño resumen, yo estoy todo dejando en las notas del programa, y por, en honor al tiempo, estamos ya por terminar. Le emplazo nuevamente, laurelena, que algún momento nos acompañe, en otra entrevista, de pronto, como en, este, en el tema del lenguaje corporal, que me encantaría muchísimo, de pronto, si nos puede, dar igual tips, cosas, liderazgo, liderazgo, es uno de los temas que me fascinan. Claro, entonces, pues estamos casi por terminar, no sé si tiene algún mensaje final, para la audiencia, que esté escuchando al otro lado, que nos pueda. Ajá, yo diría, respecto a estos mitos, que era el macro, el paraguas de la reunión, es equilibrio, y abrir, abrirte la mente, no todas las mujeres, son buenas para algo, no todos los hombres, son buenos para algo, ábrete, las personas, tenemos múltiples capacidades, mi recomendación, sería diversidad, les invito a ver, una película, pasante de moda, donde, donde, creativamente, combinas, la experiencia, con la, la serenidad de la experiencia, con la, con la efervescencia, de la juventud, entonces, tener gente diversa, abrirte, cuando tú tienes diversidad, tienes riqueza, sumas conocimientos, no contrates gente, igual a ti, contrata gente, igual a ti, en valores, que comulguen contigo, en valores, pero contrata gente, que sea capaz, de cuestionar, de aportarte, contrata gente diversa, gente, que tenga divergencia, para que al final, converja, algo mucho más rico, sería, y, finalmente, se integró, haz que el proceso, de selección, sea algo coherente, que sea alineado, que la gente sepa, que a esta empresa, se entra, porque tienes méritos, el proceso de selección, es uno de los procesos, más críticos, de la organización, encárgale, a la gente, que más confías en la empresa, la gente, que está puesta, a la camiseta, porque es el embajador, el primer embajador, que tiene tu empresa, es la persona, que hace selección, o la empresa, que te hace afuera, si la contratas, contrata a alguien, que sepa, que sepa tus valores, que huela a tus valores, no le dejes, no le restes importancia, a este proceso, crea, crea, innova, atrévete, atrévete a hacer cosas nuevas, esa sería mi recomendación. Maravilloso, Laurelena, excelente, mil, mil gracias, ya saben, entonces, a abrir la mente, sí, voy a ver esa película, que nos recomienda, Laurelena, bastante de moda, nos dice, ¿no? Sí, sí, con Robert De Niro, no me acuerdo, la chica, se nos recuerda el nombre, pero, es una película preciosa, bueno, voy a ver si justo en agosto, estamos sacando los viernes, un resumen de alguna película, que nos va a ayudar, ya creo que tengo el tema del viernes, que viene, mil gracias, Laurelena, muchísimas gracias, por darnos estos valores, súper importantes a tomar en cuenta, y como habíamos dicho, como emprendedores, siempre tenemos diferentes facetas, que luchar, y recursos humanos, es una muy, muy importante, rodearse de gente, que nos ayude, que sume más a la causa, va a ser, mucho mejor para todos, bueno, mil gracias, Laurelena, mil, mil gracias, por estar aquí, por darnos su tiempo, no sé si tiene alguna palabra final, y muchas gracias a ti, por darme esta oportunidad de aportar, me siento feliz, de aportar, de haber podido aportar, con granito de arena, esta gran obra, gente como tú, gente que hace este tipo de actividades, son las que hacen país, que hayan más, más y más, para que crezca nuestro querido país, gracias, muchas gracias, Laurelena, por sus lindas palabras, gracias también por su tiempo, gracias por estos tips, que están quedando aquí, que calan en la mente, y espero que, me sentiré también feliz, de que al otro lado, en la audiencia, sirva para algo, todo lo que estamos haciendo, en todo caso, ya saben, bueno, estamos terminando el programa, gracias Laurelena, nuevamente, mil, mil gracias a ustedes, por estar ahí, al otro lado, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iVoox, ya saben, el formato de video, también que sale, en Facebook, y en YouTube, gracias por estar ahí, porque sin ustedes, al otro lado, esto no existiría, y ya saben, nos vemos, y nos escuchamos, el día de mañana, miércoles, con un segmento, de marketing y ventas, nos vemos, un fuerte abrazo, gracias, gracias Laurelena.